Estimado Don Noruey, muchísimas gracias por la oportunidad que me das de emitir mi opinión frente a este pliego en el cual se le está rogando al gobierno de Estados Unidos que levante las sanciones contra la dictadura venezolana. Hay que poner las cosas en su justo contexto. En primer lugar, para hablar de crisis de gasolina, eso no se puede relacionar con las sanciones. No había sospechas de sanciones cuando Hugo Chávez, haciendo somar un pito, despidió a más de 20.000 trabajadores de petróleos de Venezuela. Fueron los expertos formados en las mejores universidades del mundo, muchos egresados gracias al plan de becas Gran Mariscal de Yacucho. Eran los técnicos que manejaban la refinería de Amuay, de Punta Cardón, la refinería de Bajo Grande, la de Guaraguá o la del Palito, los que hacían o llevaban adelante los proyectos de conversión profunda, los que eran expertos en hacer el caqueo catalítico, los que tenían a su cargo políticas de investigación, desde INTEB, el Instituto de Investigaciones Petroleras, para saber dónde había petróleo, para hacer exploraciones. Por eso se incrementaron el número de las reservas de nuestro crudo. Y por eso también se crearon una serie de mecanismos para poder aprovechar nuestro crudo, que es diferente al crudo de Arabia Saudita. Por ejemplo, nuestro crudo tiene una composición de crudo extrapesado. Por lo tanto, esa crisis de gasolina nada tiene que ver con las sanciones. Es el petróleo que le regaló Hugo Chávez, que andaba por allí como el tío San Nicolás repartiendo lo que es de todos los venezolanos. ¿Qué tienen que ver las sanciones con la crisis alimentaria? Si cuando Hugo Chávez impuso una ley de tierras metida de contrabando en una ley de habilitantes en el año 2001, ni se hablaba de sanciones en Venezuela. Se olvidan de la expropiación y del asalto de la marqueseña, del acto caroní, del acto del charcote, del acto del frío en Apure. Se olvidan de cómo asaltaron las fincas agropecuarias allá en mi pueblo, en el estado huárico, en San Francisco y San José de Tiznado. Se olvidan de cómo cerraron y asaltaron a Agroisleña, cómo liquidaron los centrales lácteos que producían leche en polvo en Machique, o los centrales lácteos de la batalla en Varina, o los de la Azulita. Nos olvidamos de esos millones de hectáreas que fueron expropiados y que ahora lo que dan es rastrojo, porque no hay ni cría de ganado de doble propósito, ni siembras porque han caído las toneladas que se producían en arroz, en maíz blanco, en maíz amarillo. O sea, la crisis agropecuaria la ha creado un régimen con esos proyectos anacrónicos desvencijados que a veces cambian un día, que son los planes de los motores, los planes de la sobremarcha o el plan de la patria. ¿Qué tiene que ver las sanciones con la caída del Producto Interno Bruto? De que hemos perdido más de 75, 76 puntos en este desplome que no tiene parangón en la historia contemporánea de Venezuela. La responsabilidad está en manos de Maduro y de Chávez. Ellos expropiaron, asaltaron más de 9.000 industrias. ¿Qué tienen que ver las sanciones con la crisis agropecuaria o con la crisis eléctrica o de agua, mejor dicho? Las sanciones son la causa del robo del minero que se le metió a Tocoma, que le metieron 9.000 millones de dólares. ¿Dónde está ese minero? ¿Dónde están esos recursos que se destinaron para comprar plantas eléctricas, para reparar las turbinas del Guri? ¿Por qué no se dice la verdad que hay crisis eléctrica en el Táchira porque acabaron con el complejo industrial de Uribante Caparro? No hay mantenimiento, los campamentos están embontados, ni siquiera están en capacidad de mantener las subestaciones, las de Malena, la de Lauqueta, por ejemplo, la de San Jerónimo. ¿Por qué no se le dice la verdad a los venezolanos? En vez de estar pidiéndole clemencia a Estados Unidos para lavar la cara maduro, no se explica que fue el robo, la corrupción, lo que trajo como consecuencia el desmantelamiento del sistema eléctrico venezolano, que los acueductos, como muy bien lo ha explicado el doctor José María de Viana, estarían en capacidad de surtir de agua a Caracas, el Tui 1, el Tui 2, el Tui 3, pero no son capaces de reparar ni siquiera las tuberías, ni los tableros, ni las bombas, porque se roban el dinero y botaron a la gente capacitada que había, por ejemplo, en Hidrocapital para poner allí activistas políticos. ¿Qué tienen que ver las sanciones con la crisis de salud? Revisen las cuentas de la retahila de ministros que nombró Chávez y Maduro en el Ministerio de Salud. Hay unas cuantas denuncias de corrupción de ministras que se llevaron junto con sus familiares más de 500 millones de dólares. Dinero que era para los equipos de tomografía, para los exámenes de diálisis, para atender a las venezolanas con infarmen, con cáncer de mama. En definitiva, la verdadera razón y causa de esta tragedia no está en las sanciones. Las sanciones no son contra el pueblo, son contra una banda delincuencial que ha configurado una corporación criminal que a su vez secuestra a las instituciones públicas en Venezuela. Mientras sigamos haciendo el papel de colaboradores, de doblegados, de extorsionables, Venezuela no va a salir de esa tiranía. Una tiranía cuyos cabecillas están siendo procesados en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Una tiranía que ha desfigurado con sus habilidades el concepto de la unidad. La unidad ha sido desvirtuada. Es como un cajón desastre ahora la unidad donde se saca cualquier hilo, cualquier pedazo de tela para construir una unidad a la medida de alacranes, de colaboracionistas que quieren llevar a Venezuela a un apaciguamiento suicida. Esa es la verdad. Hay que decírsela para que todos los que están pendientes de este programa hasta que caiga la tiranía no se dejen encandilar ni dejen que se les esconda entre tinieblas la verdadera razón de esta tragedia de la que solo saldremos si somos capaces de configurar una dirección política coherente con estrategia y comprometida. No con proyectos personales de esta locura de hablar de candidaturas presidenciales y por ahí salen candidatos como churros, sino de hablar de un proyecto de país para instalar en Venezuela un gobierno de transición que grampice el comienzo eficaz de la reconstrucción de nuestra república. Arriba, corazones.